El futbolista mexicano Miguel Ayun fue presentado en Inglaterra con el equipo Watford de la segunda división de ese país que es llamada Championship Inglesa. En la página oficial del club inglés se anunció la contratación del mexicano de 26 años, jugador que firmó con su nuevo plantel por 4 años. En la presentación se anunció que el examericanista y excapitán de las águilas portará el número 7. La Ayun debutó en la primera división mexicana en el 2007 con los Tiburones Rojos de Veracruz, donde jugó por dos años para después ser traspasado a la Atalanta de Italia, donde hizo historia el 27 de septiembre de 2009 a ser el primer jugador mexicano en debutar en el calcio italiano. En el 2010 salió de la Atalanta y regresó a México para jugar con las águilas de la América, donde al principio fue cuestionado. Se espera que la presentación de la Ayun con la afición del Watford en un partido oficial sea hasta el 17 de enero frente al Charlton Athletic. Para MVM Deportes, Jair Toledo.